Fin, llegó a México, el primer volumen del manga de Skineb, en su idioma original, conoce las emocionantes aventuras de un hombre robot que tiene un amigo interdimensional y un hijo robot, cada página de este manga está llena de momentos divertidos, drama y acción, cómpralo ahora y lee las emocionantes aventuras de Skineb, nuestras operadoras están esperando.